Así, y cuando él se acomode, págale, págale, no lo hagas que se adelante, tienes que controlar tu mano, para que no lo hagas que se adelante o se atrase, libre, dile libre, para que él sepa cuando se terminó lo que está haciendo, si no él va a decir, ah, pues a medio caminado, ya sé de haber acabado esto, y se va, tú le tienes que dar la señal de cuando se terminan los comportamientos. Vas a caminar con alimento en tu mano izquierda, si tienes un pedazo grande para que lo vaya ruñendo, o sea, mordiendo con los dientes de adelante, mejor, para que le estés dando estimulación continua, porque si le das un pedacito es estimulación momentánea, entonces la continua le puedes estar dando el estímulo todo el tiempo que vas moviéndote, y hay que enseñarle también a que le puedes pagar cuando tú estás en movimiento. Camina, ignóralo, 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 el que te ruegue él, es más, trata de que no te alcance, nomás a paso rápido, regúrale tú la velocidad, cuando des vuelta, sé consciente de tu mano, ¿sí? Alto, la vas a agarrar así, ¿sale? Para que le puedas ir pagando así, así como le hizo ahorita, y él es el que tiene que alcanzarte a ti, ¿quién es el que quiere esta cosa? Él, que se note. Fíjate, lo que te voy a decir, si el perro se te separa, o se te adelanta, y cuando se vuelve a poner en posición, tú le pagas, ¿cuál es el bucle de comportamientos por el que estás pagando? Por el que se separe y se... Exacto, entonces ahí tienes que interrumpir el trabajo, ¿sí? Ahí tienes que decirle libre, ya sea por accidente tuyo que se te cayó el premio, porque él se distrajo, porque no lo agarró, por lo que sea. Si se corta el comportamiento que estás haciendo, líberalo, págale ahí. Sí queda claro lo de cómo cortar las secuencias, porque si no estás pagándole al perro por hacer algo que no quieres que haga. Ese es el problema. Y variarle la velocidad, ten conciencia de dónde tienes tu mano siempre. Es el timón, tu mano es el timón. Las vueltas las puedes dar más despacio ahorita, si quieres, para que... Si se atrasa no le des, no le des, no le des. Eso, buena. Ahora da... Libre. Perfecto. Libre. Antes de que te falle libre. Tú detente, detente. Pues si es libre, es libre. ¿Qué quiere decir libre? Tú también, vente. Cada que se atrase, tú le vas a acelerar. Acelera, acelera, acelera. Uno, dos, paga. Acelera, acelera. Que no te alcance. Ahorita con tres pasos que lleve ya en posición. Uno, dos, tres, pagas. Acelera.